Cubano que dejaste el viejo malecón Quisiera preguntarte a dónde fue el sol El sol se fue de Cuba Mataron su alegría Sus notas están llenas de una cruel melancolía Rompieron sus guitarras Callaron sus fregones Y en vez de mil canciones Solo hay llanto y soledad El sol se fue de Cuba Llorando de tristeza Se ha ido el manicero Y también la vallamesa Guajero de mi tierra Si pasas por la bala No oirás risa cubana Porque el sol se fue de allá El sol se fue de Cuba Llorando de tristeza Se ha ido el manicero Y también la vallamesa Guajero de tristeza Guajero de mi tierra Si pasas por la bala No oirás risa cubana Porque el sol se fue de allá Claro el amor Y también la vallamos